Así es como luce en la actualidad el actor José Ángel Llamas, que se hizo famoso en la década de los noventas por participar en la telenovela Nada Personal de TV Azteca. Actualmente es pastor en una iglesia y no quiere saber nada de la actuación. Así es como se ve.